hola este vamos a instalar arch linux porque pues porque es una distro de linux bastante fácil de instalar y nada que ver con dando md que es complicado complicado pues que en tu y ni siquiera eso solamente es tardado ok este primero que nada antes de empezar es simplemente decirles que no necesariamente necesitan una vídeo guía para saber instalar este sistema operativo o esta distribución de linux en sí lo único que necesitan pues todo está en la guía de instalación a excepción de unas cuantas cosas pero pues esos son pasos extras que les voy a mostrar aquí y que ustedes ya conforme el tiempo pues van a saberlos hacer entonces pues eso ya cuando entiendan más o menos lo que están haciendo que no debería tardarles mucho pues simplemente ya sabrán que para instalar arch linux pues simplemente salgan a la guía oficial lo buscan de hecho hay una versión en español que no está desactualizada porque a fin de cuentas no ha cambiado mucho como es la actualización de arch linux ok pues nada una vez que ya iniciaron su usb boteable la cual pues lo pudieron haber instalado con rufus o con cualquier otra herramienta para crear usb boteables pues simplemente se van a ver con esta pantalla que va a tener una cuenta regresiva con esta cuenta regresiva acabe pues va a iniciar la primera opción que después la recomendada a que pues vamos a usar le vamos a dar enter y en este caso lo primero que nos interesa saber al inicio con nuestra computadora es saber si tiene una bios UEFI o legacy y es una forma muy sencilla porque a fin de cuentas lo único que cambia con esto es son dos cosas al momento de que estás creando tus particiones creando tu bueno tu tabla de particiones y al momento de que estás instalando el grupo ok primero con lo que están encontradas con esto antes de nada pues vamos a comprobar que tenemos conexión a internet ya sea con cable ethernet o incluso pueden usar el teléfono pueden tener el teléfono conectado por usb ya sea a la laptop en caso de que lo vayan a instalar en laptop o incluso en una computadora escritorio y que el teléfono les mande este señal de internet lo pueden conectar por medio de conexión de red ok vamos a hacer un ping en el punto por ejemplo pueden hacer un ping a la dirección página que quieren y ven que retorna información pues significa que sí evidentemente este archlinux se pudo conectar a internet en base pues al cable va a presionar control c para interrumpir esto y ahora pues lo segundo importante que tenemos que ver pues eso lo que les decía para saber si nuestra bios es UEFI o legacy si es legacy técnicamente es más fácil de instalar pero pues cosas no usualmente ya las computadoras ya no son tanto de bios tan anticuadas por así decirlo igualmente no digo que esté mal porque al fin de cuentas archlinux puede correr en cualquier cosa en una tostadora y es una experiencia bastante entretenida porque pues le das nueva vida no al dispositivo entonces vamos a comprobar ls sis firmware efe y les aparece que no existe tal directorio significa que no tienen que su bios no es este UEFI por lo tanto pues pueden seguir la parte de la guía específica para pues cuando la bios es legacy en caso de que se les salgan los archivos que dentro de esta carpeta pues significa que tienen que seguir la sección para cuando la bios es este UEFI así que nada vamos con lo siguiente lo siguiente que tenemos que ver pues simplemente es saber que tenemos bien la hora la hora va en relación a nuestra placa oa nuestra motherboard entonces podemos poner escribir time date ctl y nos deberíamos en la información en este caso la información está semi correcta porque pues me sale un día adelantado no pasa nada ustedes simplemente se meten en la bios en caso de que les salga una fecha que no es la corrigen y ya que debería reportarse correctamente una vez que hagan eso sería time date ctl set ntp y lo ponemos en true y ya con eso se debería sincronizar en este caso pues vídeos no está bien puesta así que pues no se desincronizar correctamente pero bueno ya después de eso simplemente queda que hagamos nuestra tabla de particiones que ojo vamos a hacer una tabla de particiones muy básica no les voy a enseñar cómo hacer una parte de home porque en sí no es lo más necesario del mundo que digamos pero igualmente si ustedes lo ven necesario pues lo pueden hacer no crear una partición para home y pueden instalar los paquetes ahí en este caso pues yo puedo usar solamente dos particiones y no vamos a usar la herramienta que dice la guía o usar una muy similar que de hecho es con técnicamente es la misma pero pues con interfaz en este caso es cf disk ok parte importante se nos van a mostrar cuatro opciones al momento de que si su disco duro está esté formateado si no está formateado pues lo tienen que formatear para que le salga esto y bueno principalmente nos interesan las dos opciones de arriba si la unidad de almacenamiento donde va a instalar arch linux es de dos terabytes o más de almacenamiento pues escogen gpt en caso de que sea menor a eso pues escogen de os o dos en mi caso pues yo reservé solamente 30 gb y es lo que voy a instalar así que pues vamos a escoger de os primero voy a empezar por crear un swap le voy a dar enter al espacio vacío el sap lo voy a poner al mismo de la rama que reservé para el dispositivo es 2g 2 gb le voy a dar enter primario el tipo lo voy a escoger como linux swap y eso ahora pasamos al espacio vacío nuevamente y aquí ya podemos mandar todo lo que nos haya sobrado ok el swap para que es el swap lo que hace es que básicamente permite más evita que la computadora se congel en caso de que llenemos nuestra ram usualmente cuando tienen poca ram yo les recomiendo que pongan el doble pero digamos que ya son 44 de ram no necesitan tanto ni tan tanto y ya ni hablar para este 8 gb de ram o 16 o 32 64 no necesitan tanto si quieren pueden poner un swap de alrededor de como 8 pero pues usualmente no se les va a llenar tan rápido realmente para dispositivos que no tengan tanta ram se les puede llenar rápido se les puede terminar congelando la computadora y bueno este lo vamos a poner como boteable y pues simplemente puede escoger en la sección de write o escribir yes y está aquí donde mandamos ya todos los llegas restantes pues simplemente es para poder instalar nuestro linux nuestro archlinux y todos los paquetes necesarios para que funcione ya le puedo dar a quit para dar un clic y listo vamos a proceder ahora simplemente queda que hagamos este formateamos nuestras particiones primero voy a formatear el swap entonces puede escribir en mi caso su app ojo para saber la dirección de donde están las particiones escribimos diagonal de diagonal en este caso no es mi partición para escribir ls blk para mostrarles aquí están las dos particiones ven que dice vda esa es la unidad de almacenamiento y las que tienen números vt a un oídos son las particiones porque pueden ver ahí que es marca 2 gigabytes y 28 gigabytes en este caso pues puede hacer el swap ahora sí mk su app de porque nos ubican las particiones v de a 1 porque es la de suave ya sea formateado y ahora vamos a crear este para donde vamos a estar en arch linux mk no sería mkfs.ext4devvda2 dependiendo del tamaño del disco duro o de la unidad de almacenamiento esto va a ser un poquito tardado en este caso son 30 gigabytes en una m2 así que no va a tardar nada ya que hemos creado bueno que hemos hecho las particiones y las hemos formateado correctamente pues podemos continuar va a dar un clear y ahora tenemos pues simplemente que montar nuestras particiones primero la esop swapon devvda1 ya se ha montado y ahora vamos a tener que montar nuestra partición para nuestro boot de linux mont devvda2 y lo vamos a mandar a mnt es pues el directorio escogido no preliminar que supone que ya tenemos a saber y ahora para poder ver que todo este correcto lsblk ya vemos correctamente en las 2 gigas se ha puesto el swap y en la de 28 que era lo restante se ha puesto la de mnt de que ya lo hemos montado y ahora pues simplemente pues cabe resaltar que solamente tenemos que instalar nuestros paquetes esenciales ahora simplemente lo que queda es usar el mágico comando packstrap sería packstrap lo mandamos al a donde montamos nuestra partición mnt y tenemos que instalar pues paquetes básicos que serían base base-devel para desarrollar este linux linux firmware y en este caso pues yo les recomendaría instalar un editor de texto y el network manager un editor de texto puede ser nano o neobim y pues nuestro network network manager porque pues necesitamos internet una vez terminamos nuestra instalación si no ponemos el network manager pues directamente no nos va a dejar acceder a internet ni instalar más paquetes por eso es importante ah y además necesitamos instalar el group así instalamos los paquetes esenciales directamente desde el packstrap y ya si nos olvidamos de instalar nada más aquí ya marca que se está instalando todo y ya simplemente este tenemos que esperar hasta que se terminen de instalar este los paquetes esenciales dependiendo de la velocidad de internet que tengan pues va a ser más o menos tardado en si no debería ser muy tardado que digamos así que simplemente tienen que esperar un poco ok una vez ya se terminaron de instalar todos nuestros paquetes deberían de ver así no ha habido errores verifiquen que no hayan habido errores voy a dar un clear y ahora simplemente tenemos que proseguir con un este yen fstrap para poder pues decirle ¿no? como están puestas nuestras particiones en este caso sería yen fstrap este pion u mnt y todo eso lo vamos a mandar a mnt etsy fstrap ok ya ha quedado ahora si hacemos un cat mnt etsy fstrap van a poder ver pues como se han creado en este caso la que va a tener nuestro linux instalado y la de swap va a dar un clear y ahora simplemente pues podemos entrar a nuestra instalación actual de arch linux para seguir trabajando podemos hacer un arch de root mnt ya hemos entrado y aquí se pone que debería estar todo y ahora si vamos a configurar nuestra zona oraya en este caso sería ln sf user share zone info aquí de hecho pueden escoger muchas dependiendo de donde vivan pues yo de México baja norte y todo esto lo vamos a mandar a etsy local time y le vamos a dar enter ya con esto se debería haber configurado la zona oraria y ahora simplemente sincronizamos nuestro reloj hw clock distock y le vamos a dar enter ya sincronizamos nuestro reloj y ahora podemos hacer un bueno tenemos que editar nuestro local gen así que pues podemos hacer nano etsy local that gen ok y aquí podemos buscar pues las que ustedes vean necesarias en este caso aquí les dicen más o menos los comandos para poder guardar el archivo y todo eso yo voy a buscar en us abcd aquí está y voy a comentar estas dos le voy a dar un backspace aquí y un backspace aquí ok para guardarlo presionamos control o enter y ya está y ya para seguir control x player ya tenemos eso hecho ahora escribimos local bien se están creando en este caso pues va a estar en inglés correspondientemente pero ustedes pueden buscar el español pues ahí debería estar y simplemente los conectan los comentan y los están ok para seguir ahora simplemente tenemos que editar el local dot com y aquí agregamos lang es igual a en us punto vtf 8 control o control x y ya salimos eso sí es para el este el idioma de la computadora y ya aquí simplemente pues faltaría también editar este nuestro host etc host name ok y aquí pues pueden poner lo que quieran en mayúsculas o minúsculas yo voy a poner arch control o control x ok eso sería más o menos lo que aparece a la izquierda en este digo lo que aparece a la derecha debería aparecer como arch y lo inicial lo que dice root en este caso sería este el usuario así que bueno vamos a continuar y aquí pues simplemente podemos crear una password este de root pues sí de root le vamos a dar password wd enter y pues escriben su password les va a pedir que la confirmen y aquí ahora yo les recomendaría crear un usuario en este caso pues podría ser user ads m y pues el número de usuario que se les ocurra ya sea ejemplo es user ads pero punto también les recomiendo agregar este el usuario a rooters al archivo digo sí para los rooters para que pueda instalar paquetes y cosas así por el estilo sería con ag la will la la esa eso para agregarlo al grupo de will y pues que pueda usar su contraseña si es que tiene contraseña para poder instalar paquetes ahí está ahora para que esto funcione correctamente vamos a escribir visudo ah visudo vamos a instalar bim pacman es bim m para poder usar visudo necesitamos bim visudo ok ahí está nos vamos hasta abajo este les comentamos esta parte eh los puntos w enter se ha guardado los puntos q salimos de bim ok ahí está ya técnicamente tenemos nuestro usuario el que podemos estar usando y recuerden si van a crear un usuario que simplemente sea para usar internet hacer tareas cosas y por el estilo que es un usuario que puedan prestar otras personas pues no hace falta agregarlo al grupo de will ok ya con eso hecho pues podemos habilitar nuestro servicio de network manager que sería con systemctl enable network manager tiene que ser así exactamente con mayúsculas y minúsculas porque si no no se va a habilitar el servicio vamos a dar enter se crean los enlaces para el servicio ya eso está y simplemente quedaría puedes instalar este nuestro grupo ya estábamos el paquete recuerden que lo hicimos con el packstrap pero igualmente se han instalado sería con pacman es group ahí está aquí ya sale que ya está instalado así que no lo voy a dar y pues simplemente ya quedaría hacer group install target es igual a i386 pc vda aquí en este caso no tenemos que poner números para que se haga correctamente le vamos a dar a enter se está haciendo eso correctamente esperamos a que termine sale que no se han reportado errores y ahora simplemente tenemos que crear la configuración para el group que en este caso sería group meca config o put group cfg ok ya técnicamente con esto vamos a crear la configuración para nuestro group porque si no crean esta configuración que crean el group se va a quedar estancado y no va a saber qué hacer y no les va a este cfg ojo con cómo lo escriben que yo casi comete el error este si no hacen esta configuración el group simplemente no va a saber para dónde ir ni que bootear ni nada entonces la instalación no habrá servido de nada vamos a dar enter se están creando ahí está ya ha quedado y en teoría ya es prácticamente todo lo que tenemos que hacer ya con esto se ha instalado nuestro arch linux ojo ahora tenemos que seguir con seguridad escribimos exit clear un mount r mayúscula mnt para desmontar todo lsblk lsblk ahí está vemos que ya se ha desmontado todo de hecho lo único que no se ha desmontado es el swap vamos a hacer swap off dev vda1 para que se desmonte entonces ya podemos ver que ya se ha desmontado todo ya a partir de aquí ya podemos hacer un reboot ahí está y ya si hicimos todo correctamente pues ahí está nos aparece el group le damos a enter y se nos debería iniciar nuestro arch ok les recomiendo que si no han podido poner la contraseña de su usuario al momento de que lo crearon pues pueden entrar con root y la contraseña que pusieron para root bueno de hecho lo puse mal bueno de hecho lo puse mal root root ok pueden poner pass wd y el nombre de usuario en este caso sería la asaña que yo puse y puedo poner la nueva contraseña para poder acceder ¿no? ok ya así podemos acceder con nuestro usuario porque ya tenemos la contraseña y ya con eso deberemos de poder usar la sesión ok ya esta sería nuestra instalación básica de archlinux y ya por ejemplo aquí podemos poner sudo pacman es neofetch y acepto que tengo que pues hacer eso responsablemente escriben su contraseña le dan enter ya tenemos neofetch clear neofetch ahí esta y ya técnicamente tenemos todo correctamente y pues ahí esta no ha sido muy complicado que digamos o si bueno este espero les haya gustado todo eso y si tienen alguna duda respecto a la instalación o todo eso pues simplemente escriban en los comentarios y ya estaré pendiente ¿no?